Soy Alejandro Gómez y me dedico a hacer diseño de producto y hago muebles de forma artesanal con madera. He sobrevivido a muchas cosas, o sea, me encanta el riesgo y entonces, de hecho, casi todos mis productos tienen esa cosa de inestabilidad. Busco ser majo y caer bien a la gente, no mal. Lo busco. Pues estoy viviendo en Ibiza y estudiando evanistería, la escuela de arte allí y la verdad estoy encantado. Estoy haciendo barcos de madera con un hacha, estoy fabricando muebles artesanales e incluso imprimiendo sillas como esta en plástico reciclado. La verdad he ayudado a mucha gente y siempre estoy predispuesto a ayudar y tampoco tengo mucha, o sea, no me sabe mal pedir ayuda cuando la he necesitado. Y de hecho, casi todo esto no lo habría podido hacer si la gente no me hubiera ayudado. Porque no tenía taller, no tenía ningún lugar donde hacerlo. No he perdido habilidades, la verdad he ido ganándolas. He ido luchando contra cosas que tenían mi naturaleza y igual me impedían crecer de otras formas. Por ejemplo, en los últimos años he descubierto que ser pesado es algo positivo y trato de esforzarme en serlo. Siempre soñé con ser inventor y con crear cosas. Y hoy en día, la verdad, creo que me he aproximado bastante a eso. O sea, no invento de la forma en la que pensaba, pero sí que trato de solucionar problemas que encuentro en mi día a día. Como el plato de las tostadas para que no se humedezca o dónde apoyar la sartén, o sea, la cuchara en la sartén para que no se caiga. Soy una persona muy inquieta que no puede estar parada. Me encanta estar haciendo alguna cosa, ya sea un hobby o un deporte o la afición, como puede ser crear cosas con evanistería o de arcilla. A ver, me he hecho menos radical. O sea, me he estandarizado un poco más. La sociedad me ha moldeado. Siempre he tratado de celebrarlo con mis amigos. Tengo varios amigos que cumplen los años próximos al mío y siempre nos vamos de viaje. Nos vamos a surfear a algún lado, a Francia, a Portugal. Y en general eso lo disfruto muchísimo. Me pasa al revés. Soy súper despistado y sé que es horrible y pierdo muchas cosas, pero a la vez me... Y enoja mucho a la gente que tengo cerca porque les hago perder tiempo, pero a mí me divierte. La gente que tengo cerca me ha apoyado muchísimo. O sea, mi pareja, mis padres... O sea, ellos han impulsado a que yo me dejara el curro anterior y decidiera hacer las cosas que a mí me gustaban. También el hecho de tener un trabajo que no me gustaba, eso se lo agradezco a mi jefa, porque me ha impulsado a hacer lo que me gusta ahora mismo. Bueno, dicen que no hay mejor jefe que un mal jefe, porque un mal jefe te va a impulsar a crecer. Odio los supermercados. O sea, trato de coger lo imprescindible para sobrevivir y huir de ese lugar. O sea, ni el aire acondicionado, ni la luz, ni la música en off, ni la gente me gusta. Esta silla surgió a partir de que en la Escuela de Arte Ibiza trajeran una impresora 3D y a partir de ahí ya mi cabeza empezó a querer usarla de alguna forma. Y finalmente les convencí de este diseño en el que quería hacer una silla de plástico que fuera lo más cómoda posible. Entonces tiene como esa sensación de un sofá que te acoge y te abraza cuando te tumbas en él. Y esto lo hace con una forma rollo cantilever, pero partida entre el asiento y el respaldo. El material en inicio iba a ser un plástico reciclado que recogían en la misma isla. Pretendía ser una silla de economía circular en el que el plástico reciclado volviera para fabricar algo nuevo y a la vez se fabricara de forma local en Fab Labs que pudieran haber en todo el mundo. Y en este caso el Fab Lab que lo acabó produciendo no fue en la escuela de arte porque no pudimos afinar la silla, pero fábrica de ideas me puso en contacto con Low Poly y me fabricaron este prototipo. Gracias. 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 Gracias.